A partir de que César Nava, presidente del país, de esta secta de Junque, lo nombra de abogado general de Pérez. Cuando lo nombra con voz, empiezan a hacer una serie de librerías en Pérez, de fraudes en Pérez, el día próximo 3 de marzo, aquí en este auditorio va a venir la periodista Andolidia a presentar este libro de camisas azules malos negras, donde viene toda la tontería de todo el sartío que ha venido haciendo con los contratos de servicios múltiples, lo que ha venido haciendo con los peregrinas, que ahora la venta de estos dos esquemas representa el 60% del PIB, más el 14% del PIB a Pro, y nuestras afuerzas en la bolsa de valores, especulando y perdiendo dinero, ya perdimos hace poquito, 4 mil millones de pesos si vices del PIB a las afuerzas, es una minusmanía, sacando el dinero a Estados Unidos y a España, hay unas razones para poder avanzar, y decir muy claro, aquellos de Alejandro Núñez, como nos piden, que ya se van a dar un solo, en la lucha de los peregrinas, que se los llaman bien, no nos amplió. Ahora vamos a ver cómo, demandamos, si no tenemos demandados, 44 mil, porque tenemos la razón, compañeras y compañeros, y todas las demandas se las vamos a ganar, y cómo se las vamos a ganar, aprendándoles con el movimiento político y social, en la corte de este nuestro acto de demanda, ahí le vamos a caer a la Suprema Corte de Justicia de la Revolución, todos los días, compañeras y compañeros, nos podemos permitir que la corte de uno de los poderes que está ahí, gracias a la margenza que le damos los pagos de sus puestos de los mexicanos, a quien, a los intereses de un grupo económico del poder y de las transnacionales, llega el artículo de la revista Contralimia, de esta semana, todo lo que tiene comprometido con las transnacionales, con el Banco Mundial, con la Comunitaria Internacional, con los empresarios aquí en México, que se han hecho millonarios a costa del patrimonio de todos, comprometido de los pagos, electricidad, seguridad social, ciencia y tecnología, comprometido también toda la biodiversidad, por eso no ratificaron los acuerdos de San Andrés de la Reza, por el Plan Puebla de la Mana, y eso es lo que está, y hay un análisis político que dicen los analistas de la Ocán, y de otros institutos, si no frenamos y cambiamos la política en México, nos lleva de un poquito a una crisis como la de Argentina en el 2001, con una reinflación de más de doscientos o trescientos por ciento, en donde los banqueros ahora se preparan para poder apretar y no podamos sacar los detalles al dinero del banco, hasta obligar al Congreso que contrate más deuda, más y pago a probas, no puede ser compañeros y compañeras, por eso es el 16 de marzo a las 12 del día, independientemente de todas las actividades que tenemos, tenemos muchas actividades ya programadas, desde Foros, de Senador, compañeros que van a Carabé, compañeros que van a la Ciudad Juárez, estos días, el 13 de marzo, la Asamblea General de Cumirados, ese es mucho, muy importante, un mensaje a comienzo, cumirados, trabajadores, nuestras familias, en defensa por lo que es nuestro, y lo que es nuestro, el contrato colectivo y el empleo seguro, a través del Sindicato Original Electricista, compañeros que van a estar con muchas organizaciones, en la defensa, de la empresa pública, mañana hay una movilización, de todas las organizaciones, de la zona oriente, de los que quedaron inundados, porque hay muchos compañeros nuestros, jubilados y trabajadores, que han estado haciendo labor social en las colonias, al lado de sus instalaciones eléctricas, y les mandamos en el documento, donde nosotros advertimos, de que no había luz en esas líneas, y la gente viene entonces mañana, de toda la zona oriente, los delificados y demás, que están en la sede, con cintas y matas, a las 4 de la tarde, ven porque a punto se mientan, zócalo, y quieren que respaldemos, y les ven su marcha, y es el pueblo, y tenemos que estar bien, los compañeros, para lanzar, juntos, y las personas que van a ir, en el país, hoy, amigos, es una reunión muy importante, hoy por la mañana, nos hacen, un gran permiso, una organización, que se llama, Frente Metropolitana, de las organizaciones populares, el Fremont, y ellos son, nuestros compañeros de Tepic, y nos dicen, que coinciden, con nuestra demanda, la empresa de industria, que son miles, miles, que han amortiguado, para que no haya un estabilidad social, pues que salen del comercio informal, y toda esa zona, no limpieza, en un solo pez, en sus instalaciones, que se han tenido, con actos de incendio, se les queman, los dejan sin luz, de manera geogravia, y los piden a nosotros, que con toda la capacidad, técnico, creativa, les podamos ayudar, a hacer bien sus instalaciones, y ellos se suman, a defender, el derecho que tenemos, como sindicato, y que no existan, los problemas de la ley, que es muy importante, que es el movimiento, que se han realizado, y se vamos a ayudar, y se vamos a ayudar, a los compas de despegue, y nos plantean, incluso a los apoyos, económicos, en las marchas, en la necesidad, de meterle fuerza, a los propios, que se le va a dar, a los doce del día, que vayan, a los doce del día, y es muy importante, nos vamos a ir a hacer, una buena defensa con ellos, ahí en la calle, en el pito, ahí vamos a ir, a los electricistas, donde les pido, a hacerles, y a los importantes, la próxima semana, la semana próxima, que nos haremos, en la situación, para poder hacer. Tenemos toda, más o menos, la calificada, para poder hacer, la compañía, desde pronto, el primer, en su televisión, ellos pueden, con materiales, en las manos, del señor, a los centígrados, y la verdad, que se le va a despegue, con la próxima semana, que nos va a dar, en la próxima semana, en la próxima semana, que nos va a dar, en la próxima semana, de energía. Se ha hecho con la convocatoria todos los sindicatos de la relación sindical, vienen con sus propios casas para los ellos, vienen a la solidaridad y vienen también al apoyo económico para sostener este movimiento. El partido es que a partir de los otros estalleros en el año 2016, ellos en sus países, los consulados de México, van a hacer manifestaciones de manera permanente hasta que con el sueldo, con el ingreso de nuestra fuente de frío, la guerra de su compañero. Es muy importante, los recursos que están limitando aquí en Europa, es la misma lucha que están limitando de otros países, que en el país en Europa. Los españoles están ahorita en huelga, en Francia estarían huelgas, porque el capital viene por los contratos con el equipo de trabajo de los sindicatos de todo el mundo. Entrada a la relación sindical, se ha invitado a los delante del SIDO de Estados Unidos, a los street workers, y a otros, a la que aquí a partir de la conferencia que se haga, y un mensaje diseñando una estrategia para llegar en junio todas las centrales obreras que más se puedan del mundo a la conferencia internacional de genera en la organización internacional de trabajo, compañeros. Porque el problema no somos los trabajadores, la reforma laboral, los cambios laborales, no resuelve el problema que está de fondo en todo el mundo, sino lo que resuelve es que sean limitables a estos partidos capitalistas, todo lo que han estado saciando de todos los países, por reservas internacionales. Ahí está el caso de Grecia, el caso de Irlanda, París se ha quebrado el Banco Social y el Fondo Monetario Internacional, esa es parte de esta estrategia que hacemos. El día 8 de marzo viene aquí en este auditorio que es el Día Internacional de la Mujer, se ha convocado por parte de de nuestras compañeras, trabajadoras, esposas, madres de compañeros trabajadores de la espera de existencia, nuestras compañeras que estudiaron 17 días en Buen Gallardo, han estado haciendo un Frente Nacional con Mujeres en Lucha y en Resistencia, vendrán compañeras, esposas de los mineros de pasta de conchos, vendrán las madres de los niños de la guardería, a veces del mocillo, vendrán de Ciudad Juárez, que está ahí, que ven con nosotros, para que venga, y venga la señora, que le dijo, usted no es bienvenido de aquí en Tirad Juárez. Con las más bienvenidas, compañeras, la dirigente, la dirigente de Pepito, es una dirigente de su mujer, vendrá también en el señor también hoy, a explicar todo lo que hemos venido existiendo, para avanzar en poder tener mejores condiciones. Y este es un evento muy, muy importante de nuestro el caso, vengan sus familias, y necesitan su equipo en el que hiciste.